de dos horas de duración y hoy vamos a comenzar. Así como cosas generales, antes de dar paso a los ponentes, deciros que es importante que tengáis el micrófono apagado, que veo que casi todos lo tenéis, y la cámara encendida. Vamos a trabajar también en salas y, bueno, pues para sentirnos también un poco más en grupo, aunque seamos bastantes, pues sí que nos parece importante mantener la cámara encendida. Creo que casi todos ya la tenéis. Y, bueno, eso como norma general. También deciros que, como sabéis, son formaciones muy prácticas que desde el primer momento se van a orientar a hacer cosas y para eso vamos a trabajar con tareas entre una sesión y otra que os pedimos que abordéis desde el primer momento, que no dejéis pasar los días, las semanas, porque si no luego, aunque las hagamos, no se aprovecha de una sesión a otra, ¿vale? Son conceptos que hay que asumir y que hay que hacer nuestros y para eso, pues las tareas nos van a ayudar y nos van a posibilitar poder asistir a la siguiente sesión con más conocimiento y aprovecharla muchísimo más, ¿vale? Mañana vais a recibir un correo o unas credenciales que os va a permitir poder acceder a una plataforma Moodle en la que podréis hacer preguntas a los ponentes sobre las dudas que tengáis, ¿vale? Tanto de la tarea como si surgiera alguna duda de la sesión, dudas relacionadas lógicamente con la sesión, ¿no? Y, bueno, también veremos la forma para que ahí subáis las tareas o en otra plataforma, pero ya os lo comentaremos ahí. Y también en esa misma plataforma pondremos la grabación de la sesión por si alguien de la entidad no ha podido asistir, pues para que se pueda sumar, ¿vale? Entonces, después, en la última sesión, también os pediremos la ratificación para el acompañamiento en este bloque, pues si queréis, como entidad que os acompañen. Y eso será la última sesión, la tercera. Así que, sin más, pues doy paso a Vanessa y a Javier para que puedan comenzar la sesión. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que lo hayáis comido demasiado a mediodía porque son horas, si no, de echarnos la siesta. Yo soy Vanessa y os voy a acompañar a lo largo de las tres sesiones. Hoy me acompaña Javier. No sé si te quieres... Hola, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Y en las siguientes sesiones estará también Elena, que es otra compañera. Somos de una consultora, bueno, de dos consultoras. Yo de Anjas, Fundraising y Filantropía y especializada en Fundraising. Y Javier de Selwa Storytelling, especializado en temas de comunicación enfocadas a la captación de fondos. Si no me oís bien, me lo decís, que a veces hablo muy bajito. Si no, vamos a empezar ya. Os he compartido en el chat del Zoom un enlace para que entreis ya al Menti, que algunos de vosotros y de vosotras ya sabrán cómo funciona. Podéis hacerlo de dos formas distintas. Podéis entrar, si estáis en un portátil, a través de menti.com, con este código que viene aquí, o directamente con el enlace que os he compartido en el Zoom. La primera pregunta es realmente para probar. Y si tienen algún problema, si tenéis algún problema, pues nos lo decís. Y aquí lo que queremos es simplemente conocer un poco el perfil de la gente que hay aquí, con preguntas, como nos gusta la narrativa y la comunicación, más de qué tipo de personajes sois, o cómo seríais en vuestro trabajo. Más como Cenicienta, la que limpia, ordena, pero que nadie ve, con esta competencia transversal de organizada. Más como Super Mario Bros, este protagonista de videojuego Nintendo, el protagonista incansable, con una competencia transversal de resolución de problemas, Pulgarcito, el que se las ingenia todos los días para lograr sus objetivos, que es Perseverante, o Caperucita Roja, la que se tira de cabeza a pesar del logo, con iniciativa y un poco a lo loco. Entonces, si vemos, el otro día, toda la gente era Cenicienta. Tenemos una formación, todos tenían el perfil de Cenicienta. A ver si hoy también estamos por ahí. Javier, no sé tú, ¿qué perfil tienes? Bueno, creo que no nos queda otra que ser una gran combinación de unos cuantos. El unicornio, el famoso unicornio de la comunicación y de la captación de fondos, que siempre lo buscamos por todas partes. Si alguien tiene problema, para entrar en mente, y que nos lo diga por el chat, ¿le ayudamos? Bueno, pues estáis... Hola, perdona. Nosotras tenemos problemas para poder entrar. Pónmelo por el chat, por favor, para que no... Sí, una vez que entran a través de los dos sistemas que dijo Vanessa, a veces hay que actualizar para que podamos ver lo que está ocurriendo en directo. Actualizar la página o refrescarla. Una vez que estéis dentro, estéis en el ordenador o en el teléfono móvil, no os vayáis de allí. Guardadlo a mano porque lo vamos a usar a lo largo de la sesión. Entonces queremos aprovechar este inicio para ir haciéndolo. Bueno, ya tenemos bastantes personas. Podéis seguir entrando. Cualquier problema, por favor, por el chat. Javier, si puedes... No sé cómo entrar. Vale, si puedes ir. Perfecto. Genial. Hay un enlace también en el chat. Entonces, como os decía Pedro, normas de participación, cámara encendida, por favor, porque es horrible estar hablando dos horas frente a pantallas negras. Micrófono cerrado, el móvil a mano para usar Menti y vamos a intentar, a pesar del horario, disfrutar de la sesión. ¿Qué objetivo nos hemos planteado con estas tres sesiones? Lo que queremos es ayudaros a cada una de las entidades que hoy estáis aquí a empezar a diseñar una estrategia de captación de fondos y que os apropiéis de ella. Ojo, no vais a salir de aquí con el plan de captación de fondos, no vais a salir de aquí con 200.000 euros en el bolsillo. Lamento comentaros, comunicaros que esto es muy lento. Necesitamos trabajar poco a poco e ir con calma. Sabemos que hay muchas necesidades, más usuarios, más usuarias, más personas que tienen más necesidades, pero... ¿Tenemos que la maceja o la limpieza? Por favor, los micrófonos apagados. Pero es importante eso, que tengamos en la cabeza que esto es un trabajo de poco a poco. Entonces, con estas tres, con esto os queremos ayudar a que podáis empezar a diseñar una estrategia de captación de fondos y que os apropiéis de ella. Esto lo vais a entender ahora. La captación de fondos, aunque estamos hablando de fondos, es sobre todo establecer relaciones de confianza con donantes. Y esto hoy lo vamos a repetir y lo vamos a trabajar. Relaciones de confianza con donantes. Captar fondos empieza muchísimo antes de solicitar los fondos y sigue muchísimo después de conseguir los fondos o incluso de que nos digan no. Porque eso también forma parte de captar fondos. El no y el aceptar, que nos van a decir no muchísimas veces. Y cuando empezamos a trabajar la captación con este enfoque, que es relaciones de confianza y el antes y el después de conseguir los fondos, veréis que empezaréis a conseguir resultados. resultados. Aquí no es magia, es técnica, lo hemos comprobado, llevamos muchos años captando fondos dentro de ONGs y luego también fuera y es importante tenerlo en cuenta. Relaciones de confianza antes y después es todo un proceso. Entonces, para poder llegar a todo esto, os proponemos estas tres sesiones. Una primera sesión que es detrás de cada donante hay una persona y una relación que construye. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. La siguiente que es, para construir, necesito saber dónde estoy y cómo aprovechar las capacidades que tengo. No somos la Cruz Roja, no somos Médicos Sin Fronteras, somos una entidad con nuestras capacidades, con nuestro histórico, con nuestras barreras, pero también con nuestras oportunidades y vamos a ver cómo con lo que tenemos podemos aprovechar para lograr más o hacerlo mejor. Y luego la tercera y es, tengo que priorizar porque los recursos son limitados y medir para poder maximizar esto que veremos en la sesión dos que es, bueno, cuál es mi potencial y ahora captar fondos en base a mis recursos disponibles. Personas, económicos, productos, lo que sea. Entonces, la relación lo hago dónde estoy y finalmente cómo puedo priorizar y medir para maximizar mi potencia. ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajar? Cada sesión dura dos horas, en cada sesión veremos teoría, muy rápido, o sea, nada, no os preocupéis, no va a ser demasiado aburrido, esperamos, participación a través de Menti o grupos de trabajo, incluso en algún momento os vamos a pedir que trabajéis de forma individual y una presentación de una herramienta que os compartiremos luego a través del Moodle que os ha comentado Pedro sobre el que iréis trabajando o podréis ir trabajando. Recomendamos que trabajéis cuanto antes, vayáis utilizando las herramientas mejor, porque si lo dejamos para dentro de seis meses se nos habrá olvidado, estaremos ya un poco más enfriados, habremos entrado otra vez en la vorágine de nuestro día a día, mejor cuanto antes. Y al final de cada sesión nos vamos a pedir un compromiso, un compromiso en relación con alguno de los contenidos que habremos visto para ver también, como poneros un red o un compromiso y decir, bueno, pues de aquí a la siguiente sesión me voy a poner a trabajar en esto y en la siguiente pues veremos si habéis podido hacerlo y si no lo habéis podido hacer ¿por qué no lo habéis podido hacer? Entonces, la sesión de hoy es detrás de cada donante hay una persona y una relación que construí. Javier, perdona, ¿está aquí todo bien? Sí, todo perfecto. Perfecto. Es que veo el chat que me va saliendo por ahí entonces no sé si es que hay... No, no, está todo ok. Nada, nada, por ahora está todo respondido. Fantástico. Vale, cualquier cosa de todas formas si veis que yo qué sé, que hemos perdido el sonido, que hay algo que realmente no queda claro, nos levantáis la mano en el Zoom que abajo en principio tenéis una una barra de reacciones y nos decís, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver relaciones de confianza comunicación enfocada al donante y empatía con el donante, ¿no? Hemos dicho cómo construir estas relaciones, esto es en lo que vamos a trabajar. A lo mejor tenéis una cara de, pero no es todo, era de a ver cómo captamos fondos, sí lo es. Crear relaciones con donantes es captar fondos y lo tenemos vamos a llevarle, que nadie venga esto que nos van a contar es muy importante. Como os decía, hay un antes y un después de captar fondos y eso no lo podemos olvidar. En la jerga de la captación de fondos, el fundraising, esto lo llamamos el ciclo del donante. Este antes y este después de conseguir los fondos es un ciclo del donante. El ciclo del donante empieza cuando identifico a alguien o una institución, una empresa, una asociación, que creo que es un potencial donante. Una vez lo he identificado, lo tengo que calificar. ¿Me vale o no me vale este donante? ¿Le valgo o no le valgo? ¿Le voy a interesar? ¿No le voy a interesar? Bueno, eso no lo veremos en estas tres sesiones, pero luego hay otras. Os podemos compartir bibliografías si queréis hacer más. Hay más formaciones sobre esto. Luego está lo que llamamos cultivar y conectar. ¿Esto qué es? Bueno, imaginemos que este ciclo del donante es el ciclo de Tinder. Identifico la persona que me gusta. Le doy al... No recuerdo si es a la derecha o a la izquierda y califico positivamente este me gusta. Y bueno, pues poco a poco voy allí, vamos hablando, quedamos, nos tomamos un chocolate y una tarde, vamos tal, no sé qué. Y ya le digo, oye, ¿quieres que salgamos? Solicito. ¿Vale? A lo que le solicito ahí es cuando le pido los fondos al donante, no al de Tinder. Y luego voy fidelizando, bueno, pues le voy siguiendo, le informo, le cuento cómo va el proyecto, le invito, le mando fotografías, le invito a que venga a conocer mi centro especial de empleo y le involucro. Oye, ¿no te gustaría estar en un consejo asesor? Oye, ¿no quieres ser voluntario? Oye, ¿no quieres compartir con tu círculo de amigos lo que estás haciendo con nosotros? A ver si ellos también se animan. Le animo a formar cada vez más parte de mi organización. Y sigo. Es un ciclo porque en realidad aunque parezca que ya he terminado, eso es como en una relación, ¿no? Vamos a seguir con lo de Tinder que ya no es Tinder, ya nos hemos casado y estamos ahí involucrados y tal y bueno, pues en algún momento empezamos a tener intereses distintos entonces tenemos que volver a identificar. ¿Me vuelvo a identificar? ¿Tú realmente eres la persona con la que quiero estar? Sí, vale. Pues entonces sigo cultivando, conectando, te solicito otra cosa, celebremos nuestras bodas de plata y seguimos, ¿no? Vale, entonces esto es muy importante, identificar, calificar, cultivar y conectar, solicitar, fidelizar, involucrar y nunca acaba o sí, a veces nos separamos pero no pasa nada, involucrado, identifico y ya no califica en positivo y es como, ah, pues no, este ya no me vale. Bueno, vale, esto es nuestro ciclo. Entonces ahora os toca a vosotros y a vosotras decirnos dentro del ciclo de donante que os acabo de explicar de vuestra organización, a ver, tengo curiosidad por ver que tenemos aquí un poco de todo, mucho pulvercito ahí, Pedro, tenéis, que se las ingenio todos los días para lograr sus objetivos. Esto vamos. También bastante Super Mario Bros, Caperucita, eniciendo, bueno, está bastante repartidito, pero bueno. Vale, entonces, de todo esto que os he contado, ¿qué fases de este ciclo del donante creéis que se trabaja en vuestra entidad? Si no lo tenéis claro, dar a lo que pensáis que se hace, ¿no? Esta parte de identificar y calificar, que os dije, estoy en Tinder, le doy que sí, cultivar y conectar, empiezo a chatear y demás, solicitar, fidelizar e involucrar. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, casi todos solicitáis, eso está bastante normal. Vale, algunas también identificáis y calificáis, cultivar y conectar va un poco menos y ya fidelizar e involucrarse nos va, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy aquí? Es justamente eso, o sea, esto es una foto perfecta, ¿no? Y es, no podemos centrarnos única y exclusivamente en solicitar, porque no funciona, porque perdemos mucha energía, porque ponemos toda la carne del asador, en la persona que está rellenando como loca todo el año solicitudes y no hemos hecho los trabajos previos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso podemos os compartiré los resultados, pero creo que de cara a explicar también hacia adentro, por eso hablábamos de apropiarse, ¿no? De la importancia de que la captación de fondos se vea como un todo está en esta fotografía. La captación de fondos no es solo solicitar, es todo el trabajo de antes y el trabajo de después, ¿vale? volvamos a nuestra presentación. Vale, entonces, como os decía, tenemos que pasar de la gestión de recursos a la gestión de relaciones y aquí os pongo dos cosas que son muy importantes, sea cual sea el perfil de financiador con el que trabajamos, sea un ayuntamiento, una empresa, una persona individual, simplemente una convocatoria que mando online. Hay personas detrás, no son robots, hay personas detrás. La persona que recibe, yo he formado parte, ¿no? de secretarías técnicas, de convocatorias del Ministerio de Asuntos Sociales, y de repente tienes que revisar 100 solicitudes en una semana y, bueno, se nota que muchas personas no se acuerdan de que hay una persona detrás que lee, porque si no, escribirían de otra forma, lo contarían, ¿no? con más cariño, tal vez, o más corto, no me harían leerme 20 páginas que tampoco me aportan mucho. Entonces, hay personas, ¿no? Entonces, sea cual sea el perfil de financiador o el tipo de solicitud que hago, detrás siempre hay una persona o de momento, Hasta que llegue la inteligencia artificial que ya nos suprima también en esta parte, pero de momento sigue habiendo personas detrás. Y para poder conectar con estas personas y establecer unas relaciones de confianza que habíamos dicho, relaciones exitosas y cantar fondos, hay tres elementos claves. La confianza, la comunicación y la empatía, que son tres elementos sobre los cuales vamos a ir pasando o repasando hoy, ¿vale? A ver, he ido un poco rápido. Confianza, comunicación, empatía, ¿vale? Son los tres elementos que vamos a trabajar hoy. La confianza. ¿Cómo creéis que se puede generar confianza con un donante? Esto lo tenéis más más avanzado. Vamos al Menti otra vez. Ahí ya sí tenéis que escribir un poquito más, ¿vale? Soy un donante, me acerco a vuestra entidad. ¿Cómo creéis que podéis generar confianza en un donante? Conocimiento, siendo transparente con lo que hacemos, intentar ser un poco más específico, ser claros y transparentes, transparencia. Aquí mucha gente ha pasado por fundación lealta, supongo también, siendo honestos y transparentes, dando información sobre la actividad que se realiza en nuestra entidad. Muy bien. Vale. Transparencia, nuestro proyecto con detalle, mostrando resultados anteriores, interesante eso también, testimonios de éxito, hablando con ellos y ellas, mostrando lo que se consigue con sus donaciones, sinceridad, informar. Muy bien. La trayectoria, que esto también es un punto importante, el sentido de la actividad, eso es el para qué, ¿no? Supongo. Siendo honestos, ofreciendo el valor que aportamos a la sociedad. Muy bien. Bueno, esta parte la tenéis muy clara. Otra cosa es cómo se pone en práctica que ya veremos, ¿no? Porque efectivamente hoy os vamos a dar vistas en tres apartados. Transparencia en la información, quiénes somos, ¿no? Quién está en la junta directiva en el patronato, quién es el comité de dirección, quiénes son las personas que trabajan ahí, nuestros voluntarios, voluntarias incluso, cómo nos financiamos, eso también es muy importante, cómo trabajamos, cuál es nuestra metodología, qué es lo que nos hace único a la hora de intervenir y quiénes son nuestros aliados, partners y colaboradores. Ojo, que ser transparente no significa subir las cuentas anuales a la web y decir, bueno, si quieres saber cómo me financio, ahí tienes las cuentas anuales. También hay que facilitar, ¿no? La lectura y el acceso a eso o tener, ¿no? La junta directiva ahí escondida en un sitio o quién me financia escondido y no, o sea, la transparencia también pasa por que la información sea fácilmente accesible, ¿vale? con profesionalidad y actitud positiva. Eso, o sea, demasiadas veces vamos a una reunión arrastrando los pies así cansados, enfadados porque, yo que sé, pues unos jóvenes que tenían que haber ido a la excursión, no sé qué, al final nos han presentado y llevamos dos meses organizándola. Hay que ir con una amabilidad, ilusión, con una actitud proactiva. Lo habéis dicho varias personas, reconocer que no sabemos algo, no pasa nada. Si nos hacen una pregunta y no sabemos, y va a ir, mira, yo no soy la técnica de empleo, no sé contestarte esta pregunta, cuando vuelvo a la oficina se lo pregunto a mi compañera y te mando la respuesta. Mejor eso que contar cualquier cosa que en algún momento nos pueden pillar. Una disponibilidad de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues hoy no, no siempre sé, pero estoy muy dispuesta a aprender, como las personas que hoy estáis aquí y con formación, por supuesto, ¿no? Con profesionalidad. Y luego, esto es como volver a la base, pero es muy importante que no nos olvidemos de ello, con un buen diseño de proyectos. No podemos captar fondos si nuestros proyectos no están bien planteados, si no sabemos lo que estamos haciendo, si no sabemos realmente de dónde viene nuestro problema y cuáles son sus causas, ¿no? Entonces, un buen diseño de proyectos sirve para poder decir, ¿no? Entiendo perfectamente cuál es el problema y cuáles son las causas de este problema, comunicar, compartir que no estoy trabajando con hipótesis, sino con certezas, que sabemos perfectamente qué queremos lograr, cómo y para quién y esto, un buen diseño de proyectos se nota. Se nota incluso en una hoja que resume en cuatro párrafos qué es lo que estoy haciendo y esto genera tranquilidad tanto a la entidad como al donante, ¿no? Porque sabemos por qué estamos planteando lo que estamos planteando. Demasiadas veces después de los años nos centramos demasiado en el cómo. Oye, voy a hacer esto y lo voy a hacer poniendo un camión, una furgoneta, una mesa y no sé qué, pero ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿No? No nos olvidemos de eso. Y luego también el tener un buen diseño de proyecto pues te permite también saber que puede salir mal. Hay cosas que pueden salir mal en todo lo que planteamos. Nadie había previsto que iba a venir la COVID o sí, pero no lo hemos incluido en nuestro diseño de proyectos. Había mucha gente que llevaba ya el tiempo diciendo en algún momento va a llegar una pandemia que nos va a dejar todos encerrados en nuestras casas y no lo habíamos previsto. Pero si hubiéramos hecho un buen diseño de proyectos o una buena planificación en principio deberíamos de haber tenido como hipótesis que sí podía pasar esto. Entonces, sabemos que hay cosas que hemos planificado, que hemos diseñado que pueden salir mal pero no pasa nada. Lo decimos también a nuestro donante. Entonces, con transparencia de la información, con profesionalidad y con un buen diseño de proyecto podemos generar esta confianza. ¿Qué creéis que busca un donante? ¿Qué le puede animar a colaborar con nuestra organización? Vale. ¿Dónde estoy? ¿Me lío a veces con esto de la función compartida? Aquí estoy. La siguiente la siguiente diapositiva en mente. ¿Qué le motiva para donar? Hemos visto que puede generar confianza y ahora ¿qué le motiva? Que tenga repercusión social. Apoyar una causa en la que cree y confía. O sea, identificar, destacarse. Muy bien. El impacto, involucrarse, identificación con la causa. Parte de RSC efectivamente si es un social watching. También reputación social, visibilidad, responsabilidad social, impacto, prestigio, identificarse con la misión. Ahí hay todo un tema emocional también. Hay una parte, como habéis puesto, algunos de repercusión, de notoriedad, de social watching, pero también hay una parte de sentirse bien, empatía, depende del donante, publicidad. Perfecto. Hay muchos estudios sobre qué motiva. Yo os recomendaría leer algunos porque realmente son interesantes y en general, salvo en el caso de algunas empresas que puede ser, pero una persona cuando decide incluso trabajar en una fundación donante o ser donante por sí misma, busca sobre todo sentirse identificado con la causa, que eso lo habéis dicho casi todos. Sentirse bien y orgulloso de la organización a la que apoya. Eso del orgullo es importante, este sentimiento de pertenencia y estoy orgullosa porque trabajo con Cruz Blanca, colaboro con Cruz Blanca y me genera orgullo. Impacto de su donación y saber dónde se invierte su dinero. Informes periódicos del proyecto financiado y poder visitarlo. Esto también es importante, que le sepamos decir qué hemos conseguido con vuestro dinero, a dónde va este dinero y tener más información sobre lo que se ha hecho. También busca una comunicación sistemática y personalizada. Lo mismo que yo diga alguna ONG de plena inclusión a que diga Cruz Blanca Granada. Es que se ve el nombre. Esto que se ha sorprendido de que lo dijera. Claro. Habéis puesto el nombre no lo habéis puesto fácil, pero también Pedro nos ha facilitado el listado entonces no sabemos algún nombre más. pero si ya dices me está mirando, está hablando conmigo, ya me siento mejor con esta persona. Saber que es parte de un grupo, de una comunidad, como todas vosotras en plena inclusión, pues los donantes también buscan esto. Un reconocimiento escrito y verbal y un recibo deducible de impuestos. Y esto es, muchas veces cuando preguntamos, la gente se cree que es la primera motivación y no suele serlo. O sea, si al final, si te puedes deducir algo, pues mejor. Y ahora poco a poco se van consiguiendo mejores deducciones. Pero es importante que tampoco pensemos que siempre están buscando reducirse los impuestos. Yo, por mi parte, si no recuerdo mal, ya estoy de momento. Bueno, ¿todo bien hasta ahora? ¿Nos podéis hacer alguna reacción allí para ver qué tal? Muy bien. También se puede hacer así si esta chica solo ha hablado de Cruz Blanca, Granada, no se ha fijado en nosotros. Vale, genial. Muy bien. Pues Javier, todo tuyo. Bueno, ahí está. Gracias, Vanessa. Perdona que me había dejado el micro apagado. Gracias. Bueno, ahí es donde entra una parte fundamental que es la de la comunicación. Se me ve porque antes hablaba y no estaba como en primer plano. Me están viendo bien, ¿no? Perfecto. Entonces, entra esta parte fundamental que es la de la comunicación y la de acercarnos a la audiencia que tenemos, hacerla sentir protagonista, lo que acaba de pasar, que es un detalle, una gracia. En realidad es lo que nos pasa a todos todo el tiempo. O sea, yo también estaba viendo, quizás todos estábamos viendo porque deben salir primeras las chicas de Cruz Blanca. En el momento en el que nos mencionan, en el momento en el que de alguna manera quien nos habla o quien le habla a un grupo grande se acerca a nosotros un poco más, es mucho más fácil no solo que prestemos atención y que nos interesemos, sino que empecemos a sentir que estamos compartiendo algo más y la idea pasa por ahí, tiene que ver con eso. Entonces, lo primero que en lo que pensamos es en nuestra audiencia, en a quién nos dirigimos, que son personas, lo que decía Vanessa al principio, detrás de las instituciones, detrás de ciertas burocracias, detrás de los grandes nombres, incluso detrás de las masas a las que nos dirigimos, lo que hay siempre detrás son personas que son como nosotros, como nosotras y que tienen aspiraciones, miedos y valores muchas veces parecidos. Por eso esta cuestión del sentido de pertenencia, de la identificación es tan importante. Aunque trabajemos con esas instituciones o con empresas que son financiadoras, tenemos que tener siempre presente que nos dirigimos a las personas que hay detrás y que están delante de alguna manera de esas organizaciones. De la misma forma que tenemos que tener en cuenta la lógica de la institución, que son las bases, sus criterios, sus valores también, las maneras en que puede llegar a colaborar, tenemos que tener en cuenta otros elementos propios de la comunicación con las personas, incluso hay cuestiones a veces hasta anímicas que tenemos que tener en cuenta, que nos tenemos que plantear que en la medida en que podamos acercarnos a esa información o a tener en cuenta esos aspectos, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho a poder hacer una comunicación mucho más cercana, nos va a ayudar a dirigirnos también a sus objetivos, a poner a nuestra audiencia, a nuestros posibles donantes en el centro para poder hablarles de las cosas que les interesan. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? Tenemos que entender la lógica de personas que nos va a leer, de quién va a decidir, son personas que nos van a escuchar, que sienten, que tienen miedos, y si nos dirigimos igual a una persona que nos pide especialmente una propuesta que sabemos que la está esperando o que la conocemos, que con alguien a quien le enviamos dentro de, no sé, de un mailing información, bueno, lógicamente no le vamos a llegar del todo a ninguno de esos dos perfiles. Entonces, quizás lo que caracteriza al ser humano puede ser la razón, pero está siempre atravesada por las emociones y además hay un montón de estudios, decía Vanessa, que demuestran que muchas de las decisiones que tomamos las tomamos con una motivación muy emocional y después necesitamos justificarla racionalmente, pero lo que nos mueve, lo que nos moviliza, lo que nos acerca a las cosas que nos importan tiene que ver con las emociones y a eso es a donde tenemos que apuntar. Entonces, entramos acá en un ejercicio que vamos a hacer ya dentro de nada que tiene que ver con la empatía y con acercarnos a nuestra audiencia. Entonces, estamos ya en el menti, ¿no, Vanessa? Sí, pero Javier, no sé si sabes que no se ve la presentación. Ah, bueno, no, pensé que la seguías compartiendo vos. Si la seguís compartiéndome, ¿es posible que la compartas directamente vos? Totalmente, sin ningún problema. Genial, genial, genial. Pensé que la seguías compartiéndose, me está viendo demasiado grande la cara, no era la idea. Denme un segundo, entonces, No tienes cara de cansado, no te preocupes, está bien. Bueno, me ves con ojos más amables. Bueno, entonces, estamos en lo que sí, estamos en la parte del menti, decía, ahora sí, lo tenemos delante. La idea, no sé si la parte de la dinámica con el menti quieres decir algo Vanessa o sigo y hablo de la empatía y después ya nos centramos en el menti. Ah, no sé, como tú quieres. Creo que seguimos porque el menti todavía no lo vamos a usar en realidad, o sea, que se me atravesó ahí en la presentación, pero no, perdón. Bueno, entonces, vamos a hablar de la empatía, lo que les decía, vamos a utilizarlo ya dentro de nada, pero hablamos de la empatía, la definimos un poco en un principio porque hablamos mucho de ella pero quizás viene bien definir que la empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los pensamientos y las emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como individuo similar con mente propia, con sentimientos propios, con intereses propios. Por eso es vital para la vida social y además tiene que ver con entender a una persona desde su punto de vista, es decir, ponernos en el lugar del otro y de la otra y de intentar experimentar sus sentimientos, sus percepciones, ponernos en su lugar y darle la importancia, entender que no, que tenemos que salir de nuestro, de muchas veces pensamos con nuestra propia lógica, con nuestros propios argumentos, cuando tenemos que defender una idea, nos centramos muchísimo en las cuestiones que quizás nos inquietan a nosotros y a nosotras y nos olvidamos de que la lógica de esa persona es diferente, de que la información que tiene es otra y de que los intereses y los ámbitos en los que se mueven no tienen nada que ver con los nuestros. Entonces nos ayuda mucho entender primero su lugar para hablarle de las cosas que le interesan, para hablarle de forma más cercana, pero además de forma más directa y más eficaz. Las emociones, decíamos, son las que nos mueven, son las que nos empujan y por eso vamos a trabajar una herramienta que se llama el mapa de empatía, ahora se lo contamos, para indagar en esas palancas de acción, para tener siempre presente como una guía a quién nos vamos a dirigir, es decir, vamos a hacer una especie de mapa de un posible donante que nos va a servir de referencia para poder volver a él cuando lo necesitemos y para poder acercarnos en un principio y ponernos en su lugar y hacer este ejercicio de empatía del que hablábamos. Nos va a permitir además profundizar y dirigir nuestro mensaje y convertir al fin a nuestra audiencia en protagonista. Esto tan simple y tan elemental y tan importante que pasó con lo de Cruz Blanca, eso es lo que necesitamos, no es nada más que eso, tiene que ver con que se sientan escuchados y también tenidos en cuenta. Cuando tenemos dudas podemos volver a él y es una herramienta que es visual y que por lo tanto sirve como un apoyo permanente cuando tenemos que volver a una comunicación, a veces simultaneamos, como es lógico, un montón de posibles donantes y esto nos ayuda a centrarnos a volver a las cosas que consideramos en el momento de pensar un ratito en ese donante que consideramos que eran importantes y que son a donde tenemos que dirigirnos. Entonces, bueno, entramos ahora sí en el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta de diseño estratégico, de design thinking que nos permite ponernos en ese lugar y trabajar la empatía. Analiza seis aspectos que están relacionados con los sentimientos que tenemos todas y todos. Y lo que hace es eso, ayudarnos a entender y conocer al donante, ya sea, y acá el donante, cuando hablamos de donante, pensamos en una persona, entonces puede ser el trabajador de una agencia de cooperación, puede ser el presidente de una fundación o un empresario o una empresaria para enfocar las propuestas de comunicación o cualquier tipo de comunicación que tengamos que establecer, teniendo en cuenta lo que espera y lo que busca. Para esto es esta herramienta. Entonces, acá la tenemos delante, el mapa de empatía. Ahora sí, sí, ahí está. Y lo que vemos es, vamos a empezar por qué piensa y qué siente, que es un poco quizás, bueno, una de las cuestiones que nos planteamos de forma más automática, cómo piensa y siente esta persona. Vanessa, en cualquier momento, porque yo de repente, ya sabéis que agarro el discurso, voy un poquito rápido. Está siendo muy rápido. Sí, está siendo muy rápido. Tenemos tiempo, vamos a, o sea, he añadido un par de cosas, si me permites, antes de que entres en eso, ¿vale? Es una herramienta que luego la vais a poner en práctica con un caso concreto, con un caso práctico muy concreto. Hemos puesto un perfil, ¿no? De una persona que seguramente algunas personas aquí conocen, ¿no? Que es director de una fundación y también director del área de RSC de la empresa de la cual es director de la fundación corporativa. Y realmente nos ayuda a no olvidarnos poner en marcha esto que decíamos antes de la empatía. porque la empatía es lo que nos va a permitir conectar con la persona que está al otro lado y ser capaces de comunicar pensando en esta persona y no en nosotras. Y cuando digo no en nosotras es que yo tengo la suerte, ¿no? De siempre haber trabajado tanto con la parte donante como con la parte receptora, ¿no? Entonces esto permite entender muy bien que aunque es verdad que vosotras en el día a día tenéis como muchos problemas, muchas necesidades, muchas cosas que gestionar, la otra persona que trabaja dentro de una agencia donante, de un ayuntamiento, de una fundación, de una empresa también tiene sus problemas, sus cosas que le duelen, sus preocupaciones, sus alegrías también, pero los tiene también, ¿no? Entonces esto yo creo que es muy muy importante que siempre lo tengamos en cuenta y como os decíamos antes, no solo cuando nos vamos a la reunión con la concejala de asuntos sociales, sino también cuando mandamos que parece que es una de las cosas que hace la mayoría, una solicitud, una convocatoria, una propuesta a una persona, a una empresa, a una fundación en concreto, porque siempre hay gente que lee estas cosas y siempre, pues bueno, personas que tienen problemas, problemas concretos, preocupaciones que tenemos que intentar empatizar con estas personas. Entonces luego vamos a entrar en este perfil y ahora Javier os sigue contando cada uno de estos apartados, ¿vale? Estos apartados lo que vamos a hacer ahora después de contaros los primeros cuatro aspectos, digamos, las cuatro partes que están arriba del mapa de empatía, lo que vamos a hacer es separaros en grupos para trabajar uno solo de cada uno de estos que ya os lo diremos y os daremos las indicaciones. Os lo cuento para que lo tengáis en cuenta ahora en el momento en que lo vamos comentando. El primero de esos apartados que le tocará solamente a uno de los grupos es qué piensa y qué siente, cómo piensa y siente esta persona que es la que, bueno, el posible donante en quien pensaremos. en el gráfico está la cara o estaría la foto de una persona porque es importante visualizarla y porque es importante que definamos que es de verdad una persona que tiene una edad concreta que existe, que no es una abstracción. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar en ese primer aspecto que es qué piensa y siente, qué le preocupa de su entorno, qué le preocupa de su trabajo, qué piensa sobre lo que le venimos a ofrecer, qué puede estar sintiendo al respecto de las necesidades que le vamos a cubrir. Vanessa, complétalo porque sé que tienes ahí unas cuantas cosas para decir. Sí, yo creo que aquí también es acerca de sus tareas, qué piensa y siente en cuanto a la misión, a la presión que puede tener por parte de un lado, pongamos esta persona de una fundación corporativa, de un patronato que le pide proyectos cada vez más innovadores, proyectos cada vez más escalables, y luego recibe todas las semanas 50 solicitudes de 50 entidades distintas. Y tiene que decir que no muchísimas veces, seleccionar, no hacerlo bien cuando selecciona porque luego lo tiene que llevar al patronato y al final es él quien está defendiendo el proyecto allí. Entonces, pensemos en todo esto. Aquí lo importante de este mapa de empatía es también, ya cuando lo hacemos, ponernos en esta parte empática nuestra de realmente esta persona cuando está trabajando intentar imaginarnos su mundo ¿qué medios? Eso lo veremos después, ¿no? Pero ¿qué medios puede estar escuchando? ¿Qué cosas le puede estar llegando? ¿Qué intereses puede tener? Luego os paso el perfil y entenderéis mejor estas cosas, ¿no? ¿Qué intereses? ¿Qué miedos? ¿Qué miedos puede tener? ¿Qué preocupaciones, ¿no? Con la COVID, con la guerra, con las crisis que hay, ¿qué le puede estar preocupando también en su entorno y su trabajo? ¿Vale? Sí, es verdad que hay un apartado posterior que va a estar mucho más centrado en esos miedos y en esas, bueno, y en las preocupaciones concretas, pero en este es importante que nos metamos para bien y para mal en todo eso que siente, no solo, quizás, que pueda pensar en la necesidad que cubre nuestra organización, sino también en las cosas que lo pueden echar para atrás, ¿no? Vale, ese es uno. El segundo sería ¿qué ve? ¿Qué hay en el entorno de esta persona? ¿Qué tipo de cosas le rodean? ¿Cuál es su mundo? ¿Qué es lo que tiene alrededor y qué es lo que recibe, lo que percibe? ¿Qué es lo que ve, ¿no, Vanessa? Sí, aquí también, ¿no? O sea, que ve, pues, un entorno con cada vez más necesidades y que, sin embargo, sus recursos, ¿no? Los recursos que puede aplicar, pues, siguen disminuyendo. Hay que pensar en eso, Que ve también, eso también es importante en su vida personal. O sea, al final, pensemos, ¿no? También en cómo le puede estar afectando a él directamente en esto, porque al final le va a afectar en cómo es en su trabajo, ¿no? De si está más o menos pesimista, que si está viendo, ¿no? Que hay cada vez más pobreza, que cuando sale de la oficina ve cada vez más personas durmiendo en la calle o que las colas del hambre, ¿no? Como se llama en algunos sitios, pues, se siguen alargando, que hay cada vez más familias, ¿no? Que ve compañeros de colegio, compañeras de sus hijos o hijas que, bueno, que parece que ya no pueden alimentarse o vestirse tan bien como antes. Bueno, pues, todo esto también que ve porque vive en el mundo, el mismo mundo o no, pero, bueno, en un mundo muy similar al nuestro. El tercero tiene que ver ahí, si hay alguna duda concreta, la pueden poner en el chat, es un buen momento. El tercero tiene que ver con qué dice y qué hace esta persona o esta donante. ¿Cuáles son las motivaciones o tareas a la hora de realizar su trabajo? ¿Qué podría decir? qué es lo que hace al respecto y a qué desafío se enfrenta esta persona. Otra vez, qué teme que suceda dentro de lo que dice y lo que hace. Habrá un apartado en el que le daremos más importancia, pero fundamentalmente qué es lo que la motiva, qué es lo que puede opinar, decir, comunicar al respecto con su entorno y qué es lo que hace, qué es lo que, cuáles son las resoluciones que toma, cómo funciona, cómo opera al respecto. Aquí es importante diferenciar bien el qué piensa y siente y qué dice y hace. Puede pensar que el sector, el tercer sector necesita profesionalizarse y al mismo tiempo puede estar diciendo que es el sector y sin embargo puede estar comunicando que es el sector más innovador, ¿no? O sea, puede estar sintiendo y bien y pensando unas cosas y luego y hacer otras porque está en un marco que su misión o su trabajo es decir que es el sector más innovador, ¿no? no es un ejemplo concreto, o sea, no es un ejemplo real, pero podría ser. Aquí las motivaciones son muy importantes, es muy importante que entendamos bien, pues si vamos a ver un técnico de proyectos del INJUVE, pues, ¿qué puede motivar a esta persona que está buscando en una convocatoria, qué tipo de relaciones le gusta establecer con las entidades? Aquí, ¿no? O sea, detrás de una convocatoria hay directores generales pero también hay técnicos que están revisando dentro del ministerio las solicitudes. Entonces, bueno, ¿qué le motiva? ¿Qué podría decir, ¿no? Sobre lo que está buscando a nivel de proyectos que le gustaría, ¿no? Poder apoyar desde el INJUVE, por ejemplo, cuáles son sus desafíos en cuanto a todo lo que está pasando, ¿no? A nivel de tecnología, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de innovación, ¿cómo puede estar ahí, ¿no? Y cómo las crisis políticas, inestabilidad, nuevas elecciones y demás también pueden hacer que piense, ¿no? Que le puede pasar algo. O sea, pensemos en macro y luego en micro, ¿vale? Genial. ¿Perdón? ¿Se me oye? Sí. Soy Celia de Cruz, la carrera mala. Mira, que me surge una duda porque esto no puede llevar a crear una idea que puede llegar a ser falsa. Es decir, si yo no conozco a la persona y me planteo todo esto, ¿no puede llegar a ser una idea preconcebida de algo que... Justo. Me encanta la pregunta. Ahora te la voy a responder y además la estaba haciendo también Pilar, más o menos, o por lo menos apuntado a la misma respuesta, Pilar Martínez Coves. Imagino que viene después, pero me resulta muy difícil pensar cómo vamos a averiguar todo esto. Dice, ¿cómo llegamos a conocer? Hay varias. Empiezan a aparecer y entonces es el momento... A ver, ¿qué pasa eso? Pasa. Es el momento... Perdón. Por el chat, por favor. Si podéis las preguntas por el chat o si no, levantando la mano en reacciones para que vayamos. Somos muchas personas conectadas. Si empezamos a abrir todas el micrófono no la vamos a poder. Es una muy buena pregunta. Es verdad que lo íbamos a comentar después en la consigna, pero como ya surgió la encaramos. En realidad, primero, es verdad que es muy probable que no tengamos esa información. A veces sí, la tenemos y es importante pensar en ella. A veces tenemos una partecita y a veces nos tenemos que imaginar una buena parte, pero en realidad el efecto, yo te diría que el efecto de, digamos, de ir al prejuicio o a dar por hecho como es el otro ocurre precisamente cuando hacemos lo contrario, cuando damos por hecho o cuando pensamos en una abstracción. Si nos tomamos el trabajo de pensar en a quién le estamos hablando, en qué puede estar sintiendo, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, de hecho, posiblemente nos sería difícil muchas veces hablar de qué estamos sintiendo nosotros mismos, pero cuando nos tomamos el trabajo de pensar en qué puede estar pensando y sintiendo, qué puede estar viendo, cómo es su entorno, qué es lo que dice o comunica, sin embargo, y después el que viene ahora que os lo contamos, qué escucha, de qué está rodeado, qué informaciones recibe, aunque tengamos que imaginar una parte, seguro que nos acercamos muchísimo más y mejor a cómo es esa persona. Nos obligamos a hacer una reflexión sobre algo que si no ni siquiera nos planteamos con cierto margen de error que no implica un gran riesgo porque no vamos a dar por hecho eso. Lo que vamos a hacer es pensar una comunicación como si eso fuera así. No lo tenemos garantizado al 100%, pero tenemos una idea y hemos pensado en ello y eso nos ayuda muchísimo. Primero porque seguramente si lo pensamos y si nos tomamos ese trabajo, nos vamos a acercar mucho y segundo porque además lo que nos va a permitir es establecer una comunicación muchísimo más cercana desde el principio. Es como cuando nos miran a los ojos. Es decir, si nos miran a los ojos, si cuando nos hablan se dirigen a nosotros teniéndonos en cuenta, quizás no saben exactamente quiénes somos, qué sentimos, pero nos vamos a sentir más escuchados porque nos van a tener más en cuenta, porque van a estar intentando hablarnos a nosotros como personas únicas que somos y no como si fuéramos igual a cualquier otro donante. Entonces, esta es la idea del mapa de empatía. Vanessa, ¿querés sumar algo? Yo acabo añadir me parece tres cosas además de lo que están comentando en el chat Rocío e Ignacio que dicen, oye, podemos pensar en alguien que ya es donante y de ahí intentar trasladar su perfil a otro si nos vamos allí o Ignacio que dice eso, imaginarnos como donantes, entonces ahí es, ponemos en marcha la empatía y os diría que además esto lo íbamos a dejar para el final, pero yo tengo, ahora ya en este despacho no, pero siempre tengo un mapa de empatía grande en formato A3 colgado ahí. ¿Por qué? Porque me recuerda que cuando voy a ir a una reunión lo importante es la otra persona y no lo que yo necesito, ¿no? Entonces es como un, primero piensa, ¿no? Ve allí y hace esto. Luego, segundo, es una herramienta viva, es decir, voy a hacer el mapa de empatía de Javier, yo lo hago con mi hija a veces, con mi hija que ya es adolescente empieza y tal, y de repente, uff, a ver, mapa de empatía, ¿qué dice? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está, no? Entonces me ayuda también a, pues eso, a no ser la madre que viene así de repente sino intentar entenderla un poco mejor, ¿no? Tengo el mapa de Javier, Javier hace cuatro años, ¿no? Que colaboramos juntos, pues su mapa al inicio lo tenía de una forma que luego según le voy conociendo, pues voy actualizando el mapa. Entonces, ya sé más qué es lo que le hace sufrir, o por ejemplo, por eso antes he hecho una broma, al inicio decía, jo, tienes cara de cansado hoy y le molesta que le diga esto porque le recuerda que a lo mejor su hijo no lo ha dejado dormir esta noche y tal, entonces sé que esto es lo que le duele, entonces pues he dejado de decirle, sin embargo, cuando le digo, oye, hoy tienes buena cara, pues se pone feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas así que vas apuntando. Entonces, es una herramienta viva, o sea, no es una cosa que hago un día y ya está, es una herramienta viva. Es mejor hacer eso que no hacer nada antes de ir a una reunión también, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues voy, me ayuda a investigar sobre el donante, luego lo vamos a ver, o sea, el perfil que os he sacado, hay personas que, como la persona que vamos a analizar ahora, sobre la que vamos a trabajar, no tienen mucha información personal, por ejemplo, entonces hay mucha información profesional sobre esta persona y poca personal, pero hay otras personas que yo he llegado a saber que su hija lleva seis meses estudiando en una universidad de Estados Unidos y que le preocupa, o sea, es increíble la cantidad de información poniendo un nombre, un apellido en Google que puede salir sobre las personas. Entonces, bueno, hay cosas que dice y hace, es bastante fácil si la persona está en redes sociales de más o menos saberlo, ¿no? Que escucha, pues también, porque va a ir compartiendo noticias en Twitter o va a estar, entonces, bueno, hoy en día hay bastante información por ahí. ¿Un técnico de subvenciones como puedo ser? Bueno, a veces también es bueno pues indagar, ¿no?, un poquito sobre, cuál es la estructura del ayuntamiento, mirar si ha cambiado mucho en los últimos tiempos o no, entonces, si vemos que ha ido cambiando el director general, la directora general cada seis meses, pues, nos da pistas de que es un sitio donde a lo mejor hay cierta atención o inestabilidad, o sea que, entonces, esto genera algo, ¿no?, un sitio donde la gente lleva diez años trabajando juntos y parece que bien y veis que sacan nuevos informes y sacan convocatorias distintas, bueno, pues es un sitio que puedes pensar que es alguien que está muy motivado por su trabajo, que se siente a gusto, que piensa que se le escucha cuando propone algo porque la innovación no viene del jefe que viene y te dice, oye, ¿no?, entonces, bueno, yo creo que hay, haciendo búsquedas podemos encontrar mucha información o, no, con un desconocido también, es de que estuviera con gente con la que trabajas, con un desconocido totalmente, o sea, al final, sucursales de banco, ¿cómo te pones en su lugar? Bueno, pues, oye, sucursales de banco, ¿de qué banco es? ¿cuántas fusiones de banco has sufrido? ¿cuánta reducción de oficinas ha habido? o sea, es que, o sea, ahí, vamos, o sea, más fácil que una sucursal de banco para empatizar, o sea, es gente que vive en la incertidumbre permanente porque se ha reducido el 40% de las oficinas bancarias en este país en los últimos ocho años. Es un sector que no para de, es que está despidiendo a todos los mayores de 50 años y contrata a gente muy joven con poca formación y la gente que te atiende ha recibido tan poca formación que les estresa porque no saben contestarte, o sea, que allí bueno, es fácil, o sea, no es fácil pero hay que, bueno, si investigas sobre el sector, investigas sobre el barrio en el que está o la ciudad en la que está, vas mirando un poquito, no es tan complicado, me has puesto un reto fácil con la sucursal bancaria, ¿vale? Entonces, eso, a lo mejor ya me he androllao pero eso sí, o sea, herramienta viva, es bueno tenerlo allí para acordarnos, ¿no?, que estamos hablando con personas y, por supuesto, hay una parte que es más imaginación que otra cosa pero también hay, bueno, datos bastante reales que nos ayudan a entender qué es lo que esta persona podría estar viviendo, ¿vale? Javier. Sí, quería, sobre el tema, por ejemplo, de la sucursal bancaria, primero pensemos en que es una personalidad, esa sucursal bancaria, que algo de información tendremos sobre qué cargo desempeña, qué se dedica y una serie de cosas más, después lo que dice Vanessa, dice, bueno, es un caso fácil, en general lo que pasa es esto, que si nos ponemos a pensar, no es que sea fácil, pero tenemos información y repito, si no, la podemos más o menos imaginar y aunque sepamos que no es una verdad absoluta, sí que nos va a ayudar a comunicarnos de una forma más cercana y a entender mejor al donante para ponerlo en el centro, que es de eso de lo que se trata, al final, la cuestión es que el protagonista, la protagonista de lo que vamos a contar no seamos siempre nosotras, sino que sea la persona que nos va a escuchar, que nos pongamos de su lado para contarle, para hablarle de las cosas que hacemos, de los valores que tenemos, del sentido de lo que hacemos y de para qué, de una manera que esté orientada a las cosas también que le importan al momento en el que está al lugar desde el que nos escucha, porque es lo que haríamos en una entrevista personal si podemos tenerla, entender a quién nos dirigimos y en el momento en el que nos estamos dirigiendo a esa persona y la tenemos delante, nuestro discurso, nuestra manera, nuestro tono incluso, se va a adaptar un poco, sin cambiar nada, sin ser otros, hablando desde lo que tenemos para hacer y hablando desde nuestros valores y desde nuestro propósito pero lo vamos a adaptar como adaptamos nuestro tono y nuestro lenguaje cada vez que tomamos un café con una persona distinta a la de antes, lo hacemos todo el tiempo, lo que decimos es tengámoslo en cuenta también con los donantes porque resulta que también son personas que no son abstracciones y que lo que desean es que las tratemos así y además es la manera de que nuestro mensaje llegue y podamos hacerlo eficaz. nos queda Vanessa estás compartiendo el documento de trabajando en el mapa de empatía nos está faltando eso pero si si te parecen los peines nos vamos a poner ya porque si no vas no, pero nos falta que escucha nos falta que escucha perdón nada lo pasamos un poco rápido porque lo mencionaste que tiene que ver con eso entonces el cuarto será que escucha que información escucha que Vanessa lo estaba describiendo que recibe que medios consume que opinan la gente que lo rodea sus jefes sus amigos al final que tipo de información o de opinión condiciona también lo que esa persona puede hacer Muy bien Sí, nos vamos a poner ya porque en cuanto nos pongamos con un ejercicio práctico os va a resultar muchísimo más fácil entender esto yo descubrí esta herramienta hace unos años y de verdad a mí me resulta muy útil en mi vida diaria también y para relacionarme con donantes más entonces vamos a practicar con un caso concreto y vamos a practicar con Francisco Fernández que es el director de la Fundación GMP que supongo que que algunas de vosotras lo conocéis ya que es también el responsable de responsabilidad social corporativa de GMP ¿vale? Entonces esto es un perfil que he sacado en un ratito de investigar en internet ¿vale? Francisco no sabemos su estado civil la verdad es que es alguien que es muy discreto en redes sociales también tiene un nombre y apellido como muy común ¿no? que a lo mejor nos buscáis a Javier Siedleck y a mí pues nos encontráis más fácilmente que a Francisco Fernández pero bueno no hay mucha información personal debe de estar cerca de los 50 por cuando empezó a trabajar terminó de estudiar y demás valores valores que le importan son la honestidad la tolerancia y el respeto a los demás y eso lo he sacado de varias entrevistas que ha dado a apuración seres a corresponsables y demás a nivel de aficiones parece que le gusta mucho la bicicleta y el club de fútbol de Alcobendas y eso lo sé porque son grupos que siguen en Facebook allí sí que es público es gallego vive en Madrid pero es gallego de mi gran bueno a lo mejor alguna ONG gallega cuando se dirija a él pues puede aprovechar esta información también si vamos a organizar una carrera ciclista benéfica pues es una persona que nos podría interesar a nivel de experiencia profesional lleva más de 27 años en el tercer sector 12 de ellos ha estado primero en una ONG de cooperación se llama ayuda en acción en temas de eventos empresas y demás y desde el año 2008 es el director de la fundación GMP y desde el 2011 es el responsable de RSE también es también vicepresidente de la plataforma española por el daño al cerebro al adquirido esto es algo importante que resaltar tiene un perfil muy curioso ha sido también director durante nueve años del festival internacional de magia solidaria de Murcia que se llama grandes ilusiones vale es experto en responsabilidad social en captación de fondos sobre todo open raising corporativo organización de eventos solidarios y en administración y dirección de fundaciones es un poniente habitual de la asociación española de fundraising un docente en varias universidades y cursos y demás es alguien que parece que controla algo de lo que estamos hablando hoy dentro de su trabajo de la fundación GMP la misión de la fundación es mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido y de sus familiares en España desarrolla esta acción social colaborando directamente con otras entidades y tiene una entrevista en la que es muy interesante lo que dice y él pone en marcha pone en práctica la empatía parece incluso siendo él el donante digamos porque escucha atentamente a las entidades con las que colabora para incorporar sus puntos de vista a los planes de acción de la fundación GMP entonces bueno es alguien que la escucha activa la empatía parece que la lleva hasta el trabajo y están interesados en la fundación GMP en fortalecer las capacidades de las organizaciones que trabajan con los colectivos a los que se dirigen en temas de planificación comunicación y fundraising esto que nos dice esto nos dice que conoce muy bien el sector que sabe muy bien que hay muchas entidades que siguen teniendo que mejorar o avanzar no más en planificación en comunicación y en captación de fondos ¿dónde he encontrado esta información? Google Francisco Fernández GMP perfil de LinkedIn entrevistas en medios web memorias de la fundación le he dedicado yo es mi trabajo con lo cual a lo mejor soy rápida media horita que a lo mejor una persona que empieza justo para que hay que dedicar dos o tres horas pero ya sé que a Francisco le gusta el fútbol está muy implicado porque además es vicepresidente en una plataforma de daño cerebral adquirido es como muy polifacético porque tiene eventos le gusta la magia le gusta el deporte bueno aquí me da ya algunas pistas de a lo mejor por donde lo puedo coger ¿vale? a ver en el chat si hay algún comentario no es que no tiene casi claro o sea no tiene yo su Twitter no lo he encontrado Facebook está muy muy privado no comparte casi nada LinkedIn hay mucho efectivamente ¿no? entonces efectivamente o sea la vamos internet nos ayuda mucho con esto y este es el perfil ¿ok? os lo vamos a compartir por el chat no sé Javier ¿lo haces tú o lo hago yo lo de compartir por el chat? el documento ¿no? ¿quieres que lo haga yo? se los comparto yo ¿sí? vale entonces ahora os vamos a mandar de forma aleatoria clase ¿perdón? si lo puedes descargar también y mandar en adjunto yo creo que mejor porque a veces a veces es difícil acceder ah no mira ya hay gente entrando entonces os vamos a mandar a grupos de forma aleatoria y cada grupo a salas perdón se llaman y cada sala va a dedicarle ocho minutos os avisaremos cuando quede un minuto ocho minutos a cada uno de estos cuatro apartados que vimos al inicio el que piensa y siente que dice y hace que ve y que escucha ¿vale? vais a tener como tenéis este documento tenéis el perfil de Francisco y aquí la idea pues eso sabemos que o sea es bueno intentar empatizar e imaginar qué es lo que le puede estar pasando en cada uno de estos apartados ¿vale? no hay una respuesta correcta o incorrecta no es un examen no hay ¿no? es simplemente vayamos a ver cómo poniéndonos empáticos somos capaces de rellenar este mapa de empatía y luego volvemos al grupo grande y nos y nos y lo ponemos en común ¿vale? de ojo escuchar bien las instrucciones las salas 1 a 5 ahora pueden entrar al menti y compartir con el resto que ahora comparto pantalla qué piensa y siente Francisco ¿habéis sentido que había suficiente información como para podéis hacer con reacciones como para hacer algo con su con él? vale entonces el grupo 1 a 5 nos vais compartiendo qué piensa y siente Francisco es una persona empática exigente consigo misma sensibilizada con causas para enseñar a mejorar aquí habéis hecho más un un perfil de Francisco que contestar a qué piensa y siente Francisco piensa y había que que meterle el enfoque muy de bueno soy una ONG que me va a acercar a él para solicitarle colaborar a ver si nos van saliendo más más resultados vale recordar que aquí cómo piensa y siente esta persona acerca de sus pedidos que le preocupa de su entorno y de su trabajo no vamos viendo faltaba información pero con la presidenta hemos planteado que debido a debido a su carrera puede sentirse capaz de colaborar por lo tanto él podría apreciar algún tipo de comité colaborador para traerlo es una persona solidaria siente que es necesario compartir hay varios comentarios acerca del tiempo de que hay poco tiempo bueno lógicamente con un poco más de tiempo trabajaríamos de forma más extensa pero con el que tenemos es suficiente para el ejercicio para hacer la práctica y para lo que necesitamos sacar de acá que es esta experiencia de ver cómo funciona que es lo que nos interesa más que el resultado que también va a ser interesante en todo caso sobre hasta donde hayan llegado va a ser valioso con lo cual compartámoslo lo vamos haciendo enfocando en las preguntas como decía Vanessa en este caso es qué piensa y siente seguro que salieron estas cosas y nos vamos entrando en cada uno de los cuatro momentos la idea es esa vale y aquí es importante además que igual que veíamos generar confianza al inicio si es la primera vez que lo hacéis pues seguramente bueno pues habrá dudas habrá de todo ya la décima vez de hacer un mapa de empatía pues lo tendréis más controlado vale esta respuesta creo que está muy bien enfocada dice piensa sobre las necesidades de las personas con discapacidad siente que tiene que hacer algo por mejorar las condiciones de vida de estas personas y sus familiares preocupado e implicado por temas sociales trabajar en equipo sumar es más sensibilizado con el colectivo de la discapacidad persona accesible yo por ejemplo diría así cómo piensa y siente esa persona acerca de sus tareas con su equipo yo he visto el perfil que tiene creo que es una persona que debe estar pensando que necesita motivar al máximo a su equipo que no se desanimen debe estar pensando en cómo motivar animar ilusionar seguir ilusionando a su equipo a pesar de seguramente posibles recortes GMP eso no se lo había puesto en el perfil un poco la apuesta GMP es una empresa que gestiona bienes inmobiliarios en base a un patrimonio o a fondos patrimoniales ¿esto qué significa? que seguramente cada crisis cada crisis ahora la guerra de Ucrania la crisis del 2008 afecta muchísimo los recursos disponibles luego para la fundación ¿no? porque si el inmobiliario pues no si ya no se vende tanto pues ellos tendrán tendrán menos recursos también ¿no? y si según las inversiones que tuvieran tal y como parece que está cayendo la bolsa y demás yo no tengo inversiones en bolsa pero como trabajo con muchas empresas y muchas fundaciones pues los sigo un poquito aunque no entienda mucho para saber también cuando haya una empresa en qué estado están porque si no paran de bajar sus acciones en bolsa pues seguramente no estarán muy bien ¿no? entonces esto por ejemplo es importante ¿no? ¿qué le preocupa de su entorno y trabajo? pues ahora mismo con la COVID pues le puede preocupar que sus compañeros y compañeras se contagien que no sepa que sea difícil poder conciliar ¿no? el trabajo con la vida personal si les están haciendo teletrabajar y no saben si sus casas están adecuadas ¿no? y adaptadas para poder para poder trabajar de todo esto y además pues también se pensará ¿no? que las personas con discapacidad estarán sufriendo mucho más de las normas de aislamiento que a lo mejor una persona que no que no que no tiene discapacidad pensará que las personas con discapacidad que parecía que ya se estaban empezando a visibilizar muchísimo más pues con este repliegue ¿no? en casa en recortes y tal pues a lo mejor ¿no? hay que hacer algo para que no se olvide ¿no? de la discapacidad y que no estemos solo pensando en un tipo de pobreza energética por ejemplo bueno pues hay cosas así que pueden ser interesantes ¿vale? volvemos al Menti a ver que ha dispuesto que con su posición ayuda a la sociedad y ha abierto a estudiar ¿vale? ¿alguna duda sobre sobre este apartado más? ¿os ha convencido un poquito lo que os he contado? ¿os ha dado alguna pista sobre cómo deberíamos de ¿no? de pensar en este ¿qué piensa y siente? aquí lo que es importante es que no estamos haciendo un perfil ¿no? de Francisco si es empático si no sé qué estamos intentando meternos en este caso en su cabeza a ver qué piensa y más en sus emociones a ver qué puede sentir en relación con su trabajo ¿vale? vamos al siguiente los grupos o alguien quiere comentar perdón alguien quiere comentar algo sobre este ¿qué piensa y siente? pues levantar mano a ver el chat y ganas de mejorar a ver vimos que siente compromiso y ganas de mejorar la vida de las personas con una capacidad vale perfecto hay gente que dice que estuvieron bien con el tiempo asignado esto siempre pasa hay personas que en dos minutos lo tienen y otras que necesitamos más tiempo para pensarnos las cosas no queréis comentar nada no hay turno de palabra pues a la la siguiente entonces de las salas seis a ver si lo encuentro que no lo tengo aquí gracias Javier que dice y hace ¿vale? pensando con estas preguntas que os pueden ayudar cuáles son las motivaciones o tareas de esta persona a la hora de realizar su trabajo ¿qué podría decir? ¿qué hace? ¿a qué desafío se enfrenta esta persona? ¿qué teme que suceda? os diría los grupos seis a diez ponernos lo que tenéis del mente perdón es el tercero el que dice y hace está desordenado sería el once al quince creo seguramente lo saben ustedes mejor que yo pero el orden que dimos es bueno voy a ir al documento y lo digo porque para no liarnos perdón es que es a la seis vale que dice y hace perdón sí el orden era vale está bien de seis a diez que dice y hace perdón vale nada nada vamos los grupos seis a diez en el mente que dice y hace y el resto ¿vemos el mente? sí está aquí ¿no lo veis? no, no compártenos luego pon eso ¿no está? estábamos viendo ahora sí ahora sí a ver y el resto si queréis aportar ideas en el chat todo vuestro vamos grupo seis a diez que hemos visto que había mucha gente allí si alguien lo quiere comentar por el micrófono que levante la mano o que nos lo diga y lo hacemos voy a dejar dos segundos aquí sí ¿no? vale ok gran coherencia estamos en qué dice y hace no, no, no perdón está implicado con sus ideas es una persona que empatiza con la causa y está muy involucrado lidera un equipo de personas con el fin de lograr la misión conocer las entidades personalmente porque quiere ser coherente con motivación apoya colectivo siendo proactivo empático observa escucha apoya colectivos del sector reparto de oportunidades tiene como desafío repartir oportunidades para entidades del sector que tiene un comportamiento empático de escucha amplio discurso actitud muy social emotiva conocer bien a sus entidades y capacitarlas para cumplir su misión tiene vínculo nivel personal con el mundo de las capacidades quiere contribuir a nuevos proyectos muy bien ¿qué es lo que creéis que le motiva? para ir a las a contestar a cada una de las preguntas ¿qué creéis que le motiva a la hora de realizar su trabajo? podéis entrar todos al Menti si queréis ir poniéndonos ¿qué puede motivar a Paco cada día para levantarse y irte hasta hacia la fundación GMP para para hacer su trabajo? podéis abrir micrófono uno por uno ¿o qué os motiva a vosotros? vamos a intentar hacerlo al revés ¿qué os motiva a cada una de vosotras para ir por la mañana al trabajo? hola por levantarse pronto no estoy oído perdóname por levantarse pronto y ir a trabajar claro muy bien por levantarse pronto es una buena motivación ¿qué más? Miriam Ayala que te veo por aquí ¿qué puede motivar a Francisco para ir a trabajar todos los días en su perfil? Miriam ¿puedes abrir el micrófono? ¿Hola? ¿me escucha? No, ahora ya no te escuchamos A ver, ¿ahora? ahora sí se me ha ido mira que he perdido el Melty pero bueno que os digo os digo un poco una motivación que es que tenga algún que lo hemos comentado en el grupo que me ha tocado una motivación personal que tenga como sabemos tenemos poca poca información personal pero seguramente tendrá algún conocido familiar amigo alguien que vive la discapacidad o algún tipo de situación que cubre un poco estas fundaciones y estas asociaciones entonces quizás su motivación es bueno ayudar y mejorar la situación que él mismo la vive ¿no? Muy bien que bueno iba a comentar que concretamente es mi caso nosotros nuestra fundación la iniciamos precisamente por una experiencia con nuestro hijo y ese quizás es lo más es la motivación más importante ¿no? saber que bueno que estás intentando mejorar la vida y la calidad de vida de gente como tu propio hijo ¿no? entonces es importante Muy bien muchas gracias muchísimas gracias habéis puesto muchas cosas en el chat lo que puede motivar es presenciar que sus objetivos se van cumpliendo poco a poco totalmente entonces yo os diría intentando pensar en 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 Francisco creo que hay pues que trabaja para una fundación ¿no? que tiene un impacto directo y que mejora la vida de muchas personas con las que colaboran yo por ejemplo tendría una curiosidad en una reunión con él es preguntarle por su relación con el daño cerebral adquirido que me parece que antes no estaba dentro de la fundación GMP y ahora sí está y es vicepresidente con lo cual entiendo que bueno deberá haber algo ¿no? a lo mejor ahí más personal como decía la compañera antes pasión por mejorar y contribuir en el mundo yo creo que también en qué dice y hace si pensamos en qué dice en interno se puede estar diciendo a su patronato que aunque la crisis haya afectado el negocio es importante mantener el nivel de las donaciones que se estaban haciendo hasta ahora que no podemos recular ahora cuando hay cada vez más necesidades porque me parece una persona como muy comprometida con esto y que parece que está realmente luchando para poder seguir mejorando las colaboraciones que teme que suceda que se recorten que se cierren muchas oniges porque no son capaces de seguir manteniendo la financiación aquí intentar pensar también en cómo esto le puede afectar a él qué dice y qué hace en interno no paran de llegarnos solicitudes ya no sé cómo dar abasto necesitamos refuerzo pensando en cosas que vivís vosotras también seguramente lo vive él al final aunque estamos en el Banco Santander hay recortes hay falta de recursos hay muchas cosas pasamos al siguiente que he visto que había alguna mano levantada pero si no terminamos allí y luego volvemos a hablar si nos queda algo de tiempo luego vamos el siguiente grupo compañero Javier lo tienes tú por allí o lo tengo yo aquí el que perdona que se me cortó del 11 al 15 que ve ¿no? ya el siguiente que ve eso sí eso es entonces que ve intentando pensar en esto ¿no? qué hay en el entorno de esta persona qué tipo de cosas le rodean ¿vale? o sea así me corta entonces aquí igual quien tenga el email aquí que lo haga por mente hay que avanzar en el 20 Vanessa sí que ve que hay muchas necesidades dentro de la discapacidad y mucho campo en el que trabajar parón de actividades de las personas con discapacidad por la pandemia dificultades y necesidades de los universitarios muy bien dada la situación que ocupa tiene que tener mucha información del entorno al corriente lo que ocurre así como lo que recibe de las propias organizaciones con las que trabaja ¿vale? para ver muy bien sectores desfavorecidos gente agradecida empatía compromiso relaciones fuertes distintas áreas niños y niñas y familias con necesidad de atención temprana posibilidades de las entidades necesidades actualizadas en temas de discapacidad enfoque naturaleza y social de cómo poder ayudar a personas con discapacidad y cómo poder conseguir fondos para seguir ayudando a este tipo de personas ¿vale? yo a ver en el chat que no lo veo ahora vale yo os diría también de que que las dos crisis que estamos viviendo ¿no? tanto la pandemia como la guerra está cambiando el enfoque de bastantes donantes hay prioridades que están cambiando ve que efectivamente ¿no? hay muchas entidades que han parado sus sus actividades y no no tuvieron tiempo no supieron adaptarse suficientemente rápido a las nuevas obligaciones necesidades que conlleva la pandemia y la guerra también que ha parado muchísimas cosas a nivel de inversiones de nuevos proyectos y demás ve que efectivamente yo creo que ¿no? hay unas entidades en plena inclusión que están ¿no? siempre intentando mejorar y reinventarse y seguir avanzando y aprendiendo la activación de actividades culturales y deportivas nuevas necesidades de entidades sociales hay muchas entidades de diferente índole dentro de la discapacidad acceder y identificar muy bien ¿queréis comentar algo más? pues pasamos al siguiente entonces el último que era ¿qué escucha? ¿qué información escucha esta persona de sus compañeros medios de comunicación jefes amigos? no sé si en el que ve también está bueno pues que hay más sensibilidad o más reconocimiento ¿no? de la necesidad de facilitar una vida independiente a las personas con discapacidad allí también vosotras que sois más expertas que yo en cómo estáis ¿no? dando una mejor intervención pues también esto yo creo que es interesante que ve a nivel de mejorar la atención ¿no? de las personas que escucha entonces de vosotras pero también de su entorno un entorno que puede estar o no sensibilizado con el tema que puede estar o no preocupado por la discapacidad del daño cerebral adquirido pensar un poco que puede escuchar de su comité de dirección ¿no? de sus superiores o superioras ir pensando en eso no vemos el mentir en la pantalla compartida vale ahora deberíais es que hay tengo cierto retraso ahí sí ahí sí escucha mucha información muy diversicada conozca muy bien vale informes sociales sobre vulnerabilidades dificultad de la inclusión ¿no creéis que escucha también cosas bueno voy a esperar si alguien las pone algo pero cosas negativas también pero ahí con toda la gente que está durmiendo en la calle ¿crees que esto es una prioridad? ¿suficientes recursos públicos tienen como para que además las fundaciones empresariales también se metan? no es lo que pienso yo que nadie se enfade estoy intentando entender su entorno mucha enfermedad muchas muertes ¿creéis que puede que puede escuchar esto que os he dicho? personas con discapacidad ya ya están súper incluidas hay otras necesidades más urgentes no soy solo yo que me lo imagino Fatima dice que sí así con la cabeza sí ¿qué más cosas creéis que escuchan? hay que hacer más con menos tienes que mejorar el impacto de nuestras inversiones pero no no vas a tener más fondos escuchar los jóvenes en las formas de relación social y impactar en este sector eso es interesante también lo de que escuchar los jóvenes sobre nuevas formas de relación social y impactar en este sector más publicidad en nuestras acciones de RS redes sociales no sé quién lo haya puesto quién ha puesto más publicidad en nuestras acciones de RS el mentir es anónimo con lo cual no puedo obligar a nadie a contestar pero RS es redes sociales o es otra cosa nos quedaremos con la duda en el chat hay algo más han contestado por el chat responsabilidad social de responsabilidad social vale gracias debe leer la verdad de Murcia que colabora con ellos muy bien también escuchar a los proyectos conseguidos las acciones positivas de los demás responsabilidad social gracias yo lo imagino escuchando la radio deportes muy bien incertidumbre respecto al futuro se cuestionan las prioridades como dices será este sector con las necesidades muy bien muy bien perfecto algo más sobre esto alguien quiere comentar algo ok os vayáis al mente todavía vamos a seguir nos quedan si os fijasteis hay otros dos apartaditos abajo que hemos mantenido la palabra en inglés pain que es como dolor sufrimiento y gain que es lo que lo que ganamos el premio lo que lo que nos nos motiva en los pain todo lo que duele está bueno a qué desafío se enfrenta esta persona que teme que suceda o sea el lado más más oscuro digamos de lo que de lo que de lo que puede ser su trabajo su función y en el gain está oye qué necesita esta persona para tener éxito cómo lograr sus metas un ejemplo de pain pues uno que os he dicho antes pues a lo mejor le tiene que decir a una organización con la que está colaborando que este año no porque no hay recursos suficientes eso es algo muchos donantes yo de hecho tengo un mapa de empatía de un par de donantes que me he atrevido a pedirles oye me lo rellenas siendo tú entonces es muy interesante te dice a mí lo que más me duele es siempre tener que decirle que no a alguien y se lo tengo que decir 20 veces a la semana porque me escriben 20 organizaciones y nosotros no recibimos solicitudes directas bueno pues esta mujer cada semana les hace eso ¿qué ha hecho por ejemplo? pues ha creado un portal en el que o sea cuando le llega una solicitud la ONG va directamente a una especie de autotest de pum 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 ah pues no no encajas aquí no me mandes tu solicitud porque así se ha creado bueno una primera barrera de no tengo que decirle que no a 20 sino ya solo a 2 ¿no? en el game ¿qué estaría? pues ¿cómo logra sus metas? ¿qué necesita esta persona para tener éxito? pues una ONG que trabaja fenomenal que está totalmente alineada con lo que hacen que tiene mejor impacto que otros una metodología que le gusta más que está más alineada con lo suyo esto sería su game entonces como nos queda poquito tiempo os voy a decir que cada una intente entrar al Menti o al chat lo que os sea más cómodo y nos ponga un pain para Paco un caso personal de este tipo de personas no poder ayudar todo lo que le gustaría totalmente ¿qué más cosas? lo de plan y todo eso lo manda los deberes o no? sí luego os pedimos que nos digáis una cosita luego os mandamos unos deberes ¿vale? vale gracias nada no saber dónde apagar su dinero que no existan suficientes fondos le pueden tachar de favoritismos que la fundación no consiga esto es un muy buen pain no lo había no tenía ahora mismo en la cabeza que la fundación no consiga sus metas por falta de recursos total los cambios económicos en la sociedad denegar donaciones malversación de fondos de una entidad que apoya cambio en las tendencias de generosidad de las personas ante crisis económicas no le permiten ayudas suficientes total no puedo dar respuesta a todos los problemas vale la investigación sobre la enfermedad vale pues efectivamente o sea cosas que no? es como que lo que nos duele a nosotros que nos digan que no pues a él le duele que no los cambios ¿no? como también hay que pensar en este otro lado ¿y qué queréis que le que para él es una cosa que le ayuda a lograr sus metas que le facilita el trabajo que su sueño casi lo que hace que cuando me llega una ONG o alguien de mi patronato con esto soy la persona más feliz del mundo reconocimiento sentir pertenencia a los proyectos que apoya vale vale casos de vidas mejoradas cubren necesidades satisfacción conocer resultados del proyecto le llegan proyectos innovadores aquí hay varias cosas que están muy en proyectos con impacto ¿no? o proyectos con entidades que miden bien el impacto puede ver al cliente final disfrutando aprovechando los recursos que han facilitado eso seguro ver los resultados conseguidos visibilidad de los colectivos a los que apoya mejora la calidad de vida visibilidad yo imagino que también para él cuando de repente alguien de su patronato le dice oye conozco a esta empresa y está interesada en hacer algo contigo ¿no? para captar porque parece que es alguien que le gusta mucho los eventos organiza muchas cosas de hecho GMP desde hace años tiene un torneo de pádel solidario ¿no? me parece y ¿no? que se le acerque alguien en su patronato y le diga oye hay una empresa de deportes que está interesadísima en hacer un evento conjunto entonces como una oportunidad para poder hacer algo sin que yo tenga que poner dinero y poder llegar a más gente ¿no? también estas cosas ¿no? colaboraciones así más más vale genial perfecto muy bien pues a ver ahora volvemos a esto ya lo hemos puesto en práctica ya hice un poco de spoiler antes pero os lo os lo quiero recordar ¿no? o sea yo os recomiendo tener uno impreso en grande siempre a mano o si sois más de libretita o más de yo que sé de powerpoint pues tenerlo ahí pero tener uno impreso allí nos sirve mucho vais a hacer también con vuestra madre con vuestro padre ¿no? tenerlo allí para lo que queráis pero ir intentando hacerlo luego podéis contrastar con gente con la que tenéis confianza puede ser también o sea es muy útil también hacia adentro o sea con vuestros usuarios con vuestros trabajadores trabajadoras o sea es muy útil hacia adentro también ¿no? y luego contrastar que de repente pues dices mira yo pensaba que a ti te dolía esto o que tú pensabas y sentías eso y en realidad es otra cosa también es un buen ejercicio hacer uno por cada persona con la que te vas a reunir contactar o con cada perfil de donante si sois más de convocatorias sin haber hecho el contacto previo cosa que no deberías de volver a hacer desde que sabéis que hay un ciclo de donante y que es importante intentar conectar con las personas yo soy pésima haciendo convocatorias de fondos públicos no es lo mío cuando he conseguido fondos públicos es cuando antes he ido a ver al director general luego al técnico y que me han ayudado mucho a enfocar mi propuesta porque si no pues no sé soy pero cuando he hecho este contacto y a la mayoría no suele funcionar así ¿no? cuando ya la persona que va a leer el proyecto te ha dicho mira es que claro cuando pones esto en realidad nosotros estamos buscando no sé qué entonces allí apuntas las palabras que le gustan más o lo que tal y enfocas tu proyecto no otro sino el tuyo hacia esto míralo y actualizado antes y después de reuniones llamadas etcétera supongo que hacéis actas resúmenes de reuniones tenéis notas sobre lo que ¿no? lo que estáis haciendo con cada administración pública empresa asociación de profesionales pues el mapa de empatía debería de estar también aquí ¿no? ¿por qué? porque os va a ayudar a recordar datos importantes sobre la persona a enfocar por ejemplo si supiéramos que Paco es del Real Madrid el día que el Real Madrid si tenéis una reunión al día siguiente que el Real Madrid ha perdido contra no sé quién bueno a lo mejor es si fuese el director de Fundación Exit que es mi ex jefe a lo mejor que él es del Barça no es un buen día para reunirse con él yo cambiaría la fecha de la reunión si vais a verle un día después de que haya sido derrotado el Barça yo lo cambiaría cuando sabes entonces esto es igual ¿no? recordar datos importantes que su mujer o ella si es una mujer estaba embarazada pregunta Leo ¿cómo va el embarazo? ¿cuál a cuándo es? bueno pues generemos relaciones nos ayuda a enfocar mejor nuestras preguntas nuestras dudas hemos visto que Paco está preocupado en formar en planificación fundraising y comunicación a las ONGs con las que trabaja bueno pues a lo mejor en una reunión podemos decir hola estamos dando vueltas a cómo mejorar nuestra comunicación con esto ¿tienes alguna idea? porque es alguien que parece que está muy dado a compartir entonces y esto también siente que de repente forma parte de vuestra posible actividad ¿no? acordarte de practicar la empatía o sea básicamente tener el mapa y tenerlo ahí pues te ayuda a acordarte que no es solo un euro con patas sino que también es una persona ¿no? te obliga a investigar sobre el donante obliga a estar mirando de dónde viene dónde está qué hace por dónde se mueve qué cosas le interesan y al final pues a poder llegarle mejor ¿no? entonces eso que os decía ¿no? es tan importante como el acta de una reunión y aunque ahora tengáis unas caras de madre mía que nos han contado estos no sé cómo lo voy a aplicar cuanto más lo practiquéis más útil os será de verdad o sea no no estamos para vender o no ganamos dinero por pasaros una plantilla de mapa de empatía que hay por todas partes estamos realmente porque es una herramienta que os ayuda a recordar que la captación de fondos es establecer relaciones que en toda relación hay otra persona y que si la ponemos en marcha con empatía con transparencia y somos capaces de generar una relación de confianza podremos tener más éxito en nuestra captación de fondos y si no conseguimos los fondos y hemos establecido una buena relación con esta persona si algún día ve algo que cree que nos puede interesar nos lo compartirá y eso es muy importante también el estar el poder recibir oportunidades a las que a lo mejor no llegamos nosotras mismas pero si tenemos otros aliados como un financiador que nos ha dicho que no pero que nos quiere mucho pues nos irá compartiendo cosas ¿vale? y ahora los deberes como preguntaba la compañera me tengo que ir a ver tengo que despedirme vale satisfacción vale aquí vamos bien entonces ahora tengo que pasar el menti perdón aquí entonces os vamos a pedir un primer compromiso ¿de qué persona vais a hacer o vais a hacer cada una de vosotras un mapa de empatía? pero ya de aquí a la semana que viene la siguiente sesión no es la semana que viene no es el 12 me parece de aquí al 12 antes de responder a esta pregunta perdón antes de responder una pregunta quiero decir una cosa más que tengan en cuenta que esta herramienta como casi todas las herramientas bueno que utilizamos y que se utilizan para entender mejor lo que estamos haciendo tiende a simplificar el trabajo diario no a lo contrario no es una cosa que nos vaya a dar hoy hicimos un taller sobre esto y claro le hemos dado le hemos dedicado un buen rato a pensar cómo se hace pero realmente en un ratito podemos hacerlo cuanto más le dediquemos va a salir con más profundidad pero en un ratito relativamente corto podemos sacarlo y después es una herramienta que nos resuelve muchas cosas muchos momentos de comunicación muchas dudas muchas maneras de encarar determinados retos que van surgiendo entonces tengan en cuenta esto también para responder a esta pregunta que es una herramienta que nos va a simplificar el trabajo entonces hay un par de preguntas que son interesantes que están muy bien o sea no tenéis por qué decir el nombre así en frío pero también no pasa nada o sea si lo ponéis y luego lo cambiáis no pasa nada es anónimo además con lo cual no iremos a buscar y si lo podéis hacer en grupo de hecho os lo recomendaría a lo mejor empezar o sea el perfil hacerlo juntos luego cada una empezar a trabajar un poquito cada apartado poner en común yo creo que puede ser interesante así también y sobre todo o sea no se trata intentar de verdad contestar a las preguntas que hay en el mapa no tanto hacer como deducciones sino decir bueno soy Paco pues me preocupa o sea estoy preocupado incluso ponerlo en primera persona si os ayuda estoy preocupado por el cambio climático ¿no? entonces y como esto a lo mejor pero sin embargo pienso que esto puede ser una oportunidad para la inclusión para el desarrollo de nuevos empleos para las personas con discapacidad ¿vale? o sea intentar redactarlo más así uno de nuestros donantes muy bien gerente de empresa colaboradora vamos que solo tengo cuatro respuestas en el mente y somos unas cuentas todavía por aquí ajá perdón no lo había dado yo a la actriz vamos a ver pero no es nuestro equipo yo también digo por eso gerente de una empresa puntera muy bien equipo de marketing consejeros servicios sociales comunidad de madrid y bueno el consejero de servicios sociales de la comunidad de madrid estos son puestos que cambian de dos por tres últimamente concejal muy bien perfecto un aportante concreto ok muy bien y ahora sí os pedimos dos últimas preguntillas para que nos valoréis esta sesión desde muy útil hasta nada útil y luego ya con con comentarios vale bueno a pesar del horario casi nadie se ha quedado ahí dormido en la mesa muy bien vamos a clavar el tiempo está bien eso empezar en hora y terminar en hora que todos tenemos otras cosas muy bien pues muchísimas gracias nos alegramos mucho de que os haya sido útil o muy útil genial y ya si queréis podéis dejar algún comentario en qué queréis que podremos mejorar eso nos va a ser muy útil para las siguientes sesiones las temáticas serán distintas pero la dinámica será la misma hemos apuntado que hay un poquito más de tiempo en los grupos pequeños pero cualquier otro comentario que queráis dejar bienvenidos de mejora o de lo que sea el horario en realidad os tengo que confesar es que Elena que es nuestra colaboradora y está en México o sea vive en México y entonces o sea vuelve dentro de unos meses pero claro para ella es el horario que le permite o sea todas las mayores formaciones las hacemos cuando queremos que esté ella por la tarde hemos intentado nos habían dicho que era más fácil por las mañanas pero ahí queríamos que estuviera Elena que cuando la conozcáis entenderéis porque queremos que esté dando la formación sí sí las diapositivas se comparten se comparten después y como os dejó Pedro al inicio os las subirá al Moodle y las tendréis ahí poco tiempo para pensar y reflexionarse sí sesiones de dos horas tienen eso lo bueno es que tenéis la grabación todo el material y las plantillas las vais a tener todas en el Moodle lo podéis volver a ver cuando queráis tenéis el foro también donde os podéis hacer preguntas sobre esto en concreto y en la última sesión si vemos que nos queda algo de tiempo pues podemos ir también resolviendo algunas dudas ¿vale? complicado mantener las dos aplicaciones ¿vale? pues eso vamos pensando cómo lo podemos hacer perfecto pues muchísimas gracias no sé si alguien quiere decir algo antes de despedirse Edu quiere hablar tienes que abrir el micrófono lo veo todo ¿eh? no sí no te oímos no funciona una pregunta yo quería saber de las actividades es que de todo lo han mandado ¿lo tengo que hacer en casa o no? no no hace falta si lo puedes hacer con compañeros y compañeras tuyas mejor vale ¿vale? y así os ponéis todos a pensar en algún donante en concreto y desde la empatía ¿vale? y cualquier duda en el foro pues te contestamos vale vale Edu no sé si ya puedes hablar ¿no? pues nada bueno Pedro nos despedimos ya sí pues nada daros las gracias a todos por por manteneros ahí a pesar que a pesar de que ahora sabemos que no es la mejor para todo el mundo dar las gracias a Vanessa y a Javier por lo ágil que ha sido lo participativo lo útil lo práctico que es el objetivo de todas las sesiones que sea algo que podamos trasladar a nuestro día a día y que lo adaptemos ¿no? en nuestra dinámica y que os esperamos en una semana que nos vemos el próximo jueves gracias un abrazo y que tengáis buena tarde gracias gracias a todos adiós adiós gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego adiós gracias adiós adiós adiós